Que no hace falta que hagas la maleta. Ya te he dicho que no quiero que me haga la maleta tu asistenta. Que siempre me arruga la ropa. O sea que te vas al norte sola. Conmigo. ¿Te parece poco? Al menos yo no la engaño. Solo para decirle que algo le queda bien. Está bien. Espero que esto te ayude a entender. Mira, no estamos ahora para tus excusas en verso, ¿eh? Es un informe clínico. Acabo de recogerlo. Celia estaba aquí por un motivo profesional. Benito, dime que esto es mentira. Dime que es una excusa para justificar lo de Celia. Ojalá lo fuera. Pero mi corazón y mi vida siempre han sido tuyos, Maricho. Benito. ¿Pero qué pone aquí de un bulto? Benito, ¿es malo? Bueno, es grave, pero no me voy a morir. Me van a estirpar un testículo. Me hubiera preferido que me hubieras puesto los cuernos. Mi amor, me he querido decirte nada para no preocuparte, pero ahora te necesito a mi lado, Maricho. Claro, Benito. Cariño. Maricho, Maricho, ¿qué te pasa? ¡Maricho! Acabo. ¡Acabo. ¡Car zebras!